El pediatra José Luis Ortega González destacó la importancia de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año se enfoca en el lema cerrando las brechas de la inequidad en la lactancia materna. El doctor Ortega González explicó que esta semana es fundamental para promover la lactancia materna debido a sus beneficios tanto inmediatos como a largo plazo para la salud del bebé. Entonces, dada esa importancia desde el punto de vista nutricional y preventivo, es que se adopta esta estrategia de la Semana Mundial de Lactancia para promover. Pero aparte hay un tema que se adopta cada año, se adopta un tema diferente para promocionar en particular y este año es el lema cerrando las brechas de la inequidad en la lactancia materna. La lactancia es algo que todas las mujeres pueden practicar, todas, todas, absolutamente. Es rarísima una mamá que verdaderamente no puede amamantar. Generalmente cuando encontramos una mamá que nos dice, no, yo no puedo dar, lo que hay atrás de eso es falta de apoyo, falta de orientación sobre todo. A nivel institucional actualmente es básico que las mamás no salgan de un hospital después de haber tenido a su bebé, ya sea por parto natural, por salida, sin que estemos seguros de que sabe cómo amamantar a su niño. Y una vez que se inicia la lactancia, este año se hace mucho énfasis en esto de cerrar las brechas porque hay que darle seguimiento, hay que estar al pendiente de que esta lactancia se continúe el mayor tiempo posible. Por lo tanto, el pediatra recomendó amamantar exclusivamente durante los primeros seis meses y continuar la lactancia hasta los dos años o más, si así lo desean. También aclaró que la leche materna sigue siendo de buena calidad incluso después del primer año y prolongar la lactancia ofrece beneficios adicionales para la salud materna, como una mayor protección contra ciertos tipos de cáncer. Finalmente, Ortega González enfatizó la importancia de una dieta adecuada para las madres lactantes, sugirió mantener la ingesta de calorías a aproximadamente 2.000 al día para apoyar la producción de leche. Aunque la hidratación es importante, destacó que la clave para una buena producción de leche es la frecuencia y efectividad de las tomas del bebé.